Yo mejor del guardarropa yo me tengo que poner En el baile con Teresa ya nos quedamos de ver Me vestiré de metisa, la camisa y el pantalón Para aparentar roquero y darle su apantallador Tiene que corresponderme, está mi oportunidad Con la primera que toquen yo la sacaré a bailar Con la primera que toquen yo la sacaré a bailar Ven chiquitita bonita como no queriendo, vámonos atrás Quiero robarte un besito pero aquí de frente no ves tu mamá Ven chiquita bonita como no queriendo, vámonos atrás Quiero robarte un besito pero aquí de frente no ves tu mamá ¡Ahí va! Los legalismos antinano con mucho grimo ¡Ahí va! ¡Ahí va! Lo mejor del guardarropa yo me tengo que poner En el baile con Teresa ya nos quedamos de ver Me vestiré de metisa, la camisa y el pantalón Para aparentar roquero y darle su apantallador Tiene que corresponderme, está mi oportunidad Con la primera que toquen yo la sacaré a bailar Con la primera que toquen yo la sacaré a bailar Ven chiquitita bonita como no queriendo, vámonos atrás Quiero robarte un besito pero aquí de frente no ves tu mamá Ven chiquita bonita como no queriendo, vámonos atrás Quiero robarte un besito pero aquí de frente no ves tu mamá ¡Ahí va!